¿Qué tal amigos? A un nuevo vídeo, en este caso brutal rap a polvo de Federico Jiménez Los Santos a Marta Riesco e incluso a Antonio David por haberle elegido que ese ha sido uno de sus grandes errores, algo por el estilo ha dicho sobre Antonio David y bueno, vamos a ver unos clips, vamos a reaccionar a ese momento en el cual está con Isabel González, Alasca y Jiménez si no recuerdo mal, creo que se llama, si no disculpadme si me confundo con el otro pero bueno, por lo visto brutal rap a polvo a Marta Riesco por la gestión de lo que ha sido su final en Unicor y además haciendo alusión a que bueno, es que al final Unicor se está haciendo con todo Telecinco entonces que ha sido muy torpe, la gestión ha sido muy mala bueno, realmente lo que vamos a escuchar no es nada que no hayamos comentado ya en este canal en un millón de ocasiones, pero bueno, ahora lo dice Federico a ver si ahora a Marta Riesco le sigue cayendo igual de bien Federico porque ha dicho exactamente lo mismo que yo llevo diciendo desde su despido pero bueno, ahora lo vamos a ver, como ella ve mis vídeos me imagino que verá este y podrá ver a Federico decir exactamente lo mismo que yo vengo diciendo desde su despido mi gente, vamos con Federico, no sin antes recordaros, reventamos el botoncito de las suscripciones, de los likes y de la campanita para no perderos los avisos de los vídeos ni de los directos el tema no tiene nada que ver con ella Marta Riesco, Federico parece que ayer fue su cita judicial su abogado la acompañó para que se enfrentasen a Unicor, que además es la productora fíjate Marta, que mala jugada, que mal planteamiento ha hecho de vida bueno, no fue un juicio, fue una conciliación, un acto de conciliación antes del juicio hay un acto de conciliación no sé si ellos se habían hecho o lo van a decir ahora ahora que Unicor se va a quedar con el grueso de los programas de la cadena Marta podría a lo mejor haber tenido un hueco en cualquiera de los espacios nuevos cuando le dieron la salida a oficinas porque no podía salir, era evidente aparte de la trampa que le tendió la otra tía ya era una cosa, pero es que está evidente que no podía salir tú no puedes salir a opinar sobre tu vida con otro que tal y ella no entiende, no entendía que no podía ser al mismo tiempo la que daba la noticia y el objeto de la noticia que eso no puede ser punto número uno no puedes ser reportera y protagonista a la misma vez eso nunca lo ha llegado a entender ella siempre por ejemplo le hacía una entrevista a Rocío Flores pero tú me quieres, ahí tú estás queriendo ser protagonista tú eres reportera, tú le tienes que preguntar cosas a ella como si tú no la conocieras os recuerdo un caso muy muy circular Sara Carbonero gana el mundial está con Iker Casillas se sabe que son novios y Sara Carbonero como profesional ¿qué tal Iker? ¿qué tal? ¿cómo ha ido? enhorabuena felicidades por el mundial de fútbol por el mundial evidentemente él se salta al protocolo porque él es el futbolista y besa a su chica evidentemente pero realmente en aquel momento ella como profesional no se le fue la pinza y le preguntó como si no lo conociera oye Iker ¿qué tal? enhorabuena por el mundial ¿vale? entonces es a eso a lo que me refiero para que veáis la profesionalidad de una y la profesionalidad de otra ¿no? y es aquí donde Marta se confunde y no lo digo yo también lo dice Federico y le cae muy bien pero dice lo mismo que yo ojito pero claro yo no soy Federico yo no tengo 605.000 seguidores yo no tengo una radio a mi favor claro eso sí y como cada vez lo entendía menos y lo entendía peor y luego ya lo emprendes con el presidente de la cadena ¿qué quieres? ¿qué me la aconsejaba? ¿qué quieres? ¿que te aplaudan? no lo mismo que habíamos criticado que sí que te tiende una trampa Cristina Porta de acuerdo te defendí lo gocé dije vaya la que ha liado ahí lo que le ha dicho ha tenido un par de bemoles ahora bien laboralmente esto le va a pasar factura dicho y hecho demasiado que no la despidieron en ese momento pero bueno la volvió a liar después y ya está lo que está diciendo Federico pero es que no paró de liarla ella sola Antonio David ha sido más prudente Antonio David ha sido más prudente pero fíjense lo que dice ahora que era lo que yo decía al principio del video a toda la hora de liarse con ella ha sido más prudente pues bueno menos habiéndose liado con ella habiéndose estado con ella como una persona conflictiva y no vas a interesar ya no en Mediaset en ninguna empresa lo ideal ahí claro es que esto también lo hemos hablado aquí pero la cuestión es que qué cabeza pensante o qué director o qué directivo puede pensar en Marta Riesco para contratarla a sabienda de que es una persona conflictiva porque insisto lo de Sergi Ferrer que ha comentado Diego Arrabal oye es lógico ¿no? el chico llevaba 12 horas trabajando lo llaman para que vaya a Madrid es decir horas hacia atrás que a lo mejor estaba en Valencia ponle dos o tres horas estaba en un evento ya estaba cansado y le dicen que se vaya a Madrid pero para seguir trabajando bueno ¿qué va a trabajar el chico? 18 horas al día el chico dijo yo yo me quedo aquí y tal se dio de baja y bueno en fin al final pues castigado ¿no? evidentemente pues él le pone una demanda a la fábrica de la tele pues esto es un poco lo mismo ¿no? y es irte a documentación 6 meses y ya está y dentro de 6 meses ya se ha olvidado todo y la tele todo es muy rápido y te quedas en redacción y luego este es otro de los problemas que yo había criticado a Marta Riesco qué prisa pero qué prisa en todo prisa con Antonio David por casarse por tener un hijo por vivir con él quiero que me perdonen y quiero volver a los directos vamos a ver lo que está diciendo Federico 6 meses seguramente hubiera estado 3, 4, 5, 6 meses en redacción luego guionista luego te ponen de reportera un día porque se ha puesto mal a no sé quién o el otro reportero o reportera y cuando te ven a dar cuenta vuelves hasta ahí oye y si no y si no y si te quedas de por vida ganando tus 1800 2000 euros como tú dices que ganabas siendo redactora sin salir en televisión pues bueno ese es el trabajo que te toca si no búscate otro pero no que al final ha quedado retratada y ahora nadie la quiere vamos yo no creo que nadie la contrate de una cadena importante a sabienda de lo compleja que es ¿no? a hacer guiones y luego ya vuelves a salir claro esa historia que no puedes no dejar la cámara pero que eso es un derecho de la empresa no tuyo se ha metido en un absurdo lío donde no podemos es que la empresa exacto es que además ahí lleva razón Federico es que la empresa si te quiere reubicar dentro de la empresa en otro ámbito que tú que esté dentro de tu contrato algo que sea hombre si te pone de limpiadora y tú estás ahí como redactora o reportera periodista en general a ti sí te puede poner como guionista como reportera como presentadora tienes ahí varios digamos varias facetas dentro de tu labor ahora si te pone a limpiar cristal evidentemente eso es algo distinto a lo que a ti se te ha contratado entonces aquí Federico lo que está diciendo es eso ¿no? que realmente si te mandan para otro sitio que tienes que aceptarlo es que la empresa tiene derecho a cambiarte a reubicarte dentro de la empresa siempre y cuando tú estés dentro de tu ámbito laboral y no hagas cosas distintas en el sentido de que si tú eres periodista y te pasan de hacer directo a redactora o hacer fotocopia eso está dentro de tus labores con lo cual te tienes que aguantar pero yo no pensé que iba a ser tan exagerado que se veía a venir seguro que iban a romper bueno no digo lo de rapel les dábamos un año porque en fin pero era evidente pero es que lo está no es verdad que no esperábamos que esperábamos que rompieran pero es verdad que en un principio callaron bocas porque estaban aguantando mucho tiempo pero bueno al final es lo que os digo es que prácticamente han estado un año y pico ha sido prácticamente una luna de miel entre comillas yendo aquí yendo allí viviendo aquí se han visto a rato y realmente no han convivido durante un año y pico se han visto los fines de semana esto y lo otro cada dos fines de semana un fin de semana sí otro también otro no en fin entonces por eso la relación no ha sido o si hubiera sido un 24-7 yo estoy seguro que no hubiera no hubiera tardado tanto en dinamitarse porque Antonio Navilla estaba un poco sobrepasado totalmente ¿no? con ella pero por lo menos no ha hablado porque de Rocío Flores no ha dicho nada y espero que siga así bueno ya bueno de Rocío Flores no ha hablado más pero como bien dice ahora lo que va a decir es casi peor insinuar cosas que no aclararlas ¿no? lo debería ya dijo lo suficiente como para meter la patria mejor y lo dejas ahí con lo cual claro la imaginación al poder exacto entonces es imaginación al poder casi peor lo que dijo ¿no? bueno que está que intervino o te dijo vete de aquí tú no puedes ser la novia de mi padre a gritos no sé ya la imaginación de nosotros se nos puede ir por ahí ¿no? casi mejor haber dicho bueno pues ella intermedió y dio la lata no sé qué o le dijo que no estuviera conmigo bueno aún más tranquilo pero en fin yo creo que metió la pata y luego encima no lo ha aclarado ¿no? mucho peor ahora está lo he visto en Instagram haciendo operación bueno sus palabras porque ahora sí bueno ya aquí acaba lo importante ya esto me interesa poco es decir que está siendo la operación buena honra pues que le vaya bien que hay que cuidarse física y mentalmente hay que comer sano y encima dice que está aprendiendo a cocinar y que a lo mejor va a MasterChef ¿no? así que nada mi gente hasta aquí el rapapolvo de Federico Jiménez de los Santos y su grupo nos vemos en el siguiente vídeo un saludo ¿no? 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 ¿no?